Hoy, en cuanto salió de la cueva, lo agarró algo. Hermanos y hermanas, esto que ven aquí atrás es la cortina de la presa Picachos en Sinaloa. Este es un pozo en el río que tiene muy buena profundidad y aquí abajo viven varios peces de muchas especies, pero hay uno en particular que no he podido capturar, pues ya tengo mucho que no saco uno y aquí creo que puedo capturar algo grande, vamos a ir a ver si podemos conseguir capturar o pescar un buen bagre y para eso, ayer fuimos a Los Pargos, nos llevamos unos para comer y aquí tengo pues las sobras. Ahora sí que lo que quedó es el desperdicio. Está muy nauseabundo, pero estuvimos guardando esto para ahorita. Ahorita lo voy a colocar en un punto, pues como cebadero y voy a sacar un pescado de aquí, pues para usarlo de carnada, ¿saben? Entonces el bagre pica por olor, el bagre no es tan cazador como otros peces que normalmente capturamos, así que pues vamos a empezar a cebar la zona, vamos a ir por una carnada y a ver qué se pega, ¿eh? Así que vamos a colocar esto. Bueno y antes, ahí tienen una buena perspectiva de este pozo. ¿Ustedes dónde creen que sería pues un buen lugar para colocar la carnada? Yo la verdad no soy experto en la pesca de bagre ni de cebo, pero lo que yo voy a hacer es acercarme ahí al muro donde está esa como playita de concreto y voy a poner ahí, voy a tirar este, pues ahí cerca del muro creo que es lo más profundo, ahí lo voy a tirar y luego voy a armar mi carnada y la voy a tirar ahí mismo. Así que vamos a ver qué tal y le vamos a... Vamos a empezar con carnada grande, a ver si sacamos algo bueno, vamos a darle. Aquí venimos ya llegando al punto de cebar, yo creo que aquí un skate se daría graso, aquí es bueno venir cuando dejó de llover. Dejen en los comentarios si quieren que regresemos con una patinita de skate, estamos en la madre. Oye, aguas, sé que esto ya te resbalarías bien, ¿eh? Vamos a liberar el boat stroll. Oh, güey, está... Sí, está horrible, güey. Sí, güey, ponte esa madre. Y doble capa, güey. Siempre hay que recoger la basura, ¿eh? Bueno amigos, eso que acabamos de hacer ahí, tiramos la carnada, me voy a esperar pues un rato, yo creo que vamos a darle una media hora o una hora, bueno, no sé cuánto sea bueno, pero pues vamos a esperar a ver si se acercan y ya ahorita voy a tratar de sacar una carnada con la cucharita. Algo, pues algo así como que no muy grande la verdad, algo mediano para poderlo, pues a ver si lo puedes usar entero o a lo mejor lo tenemos que cortar, vamos a ver. Tenemos unos anzuelos de buen tamaño también para hacer eso. La cucharita yo creo que nos puede dar alguna, aquí hay unas, hay lisas, hay mojarras, hay, ¿cómo se llama? Hay shad también, no sé si le pegan a esto, pero también cualquiera de esos, pues es buena opción. Hay lovinas, pero pues esa no, no creo que lo usemos de carnada esa. No, no sé si le pegan a esto, no sé si le pegan a esto, no sé si le pegan a esto. Ahí está amigos, carnada lista. Me la voy a guardar, pues no traigo mucho, pero aquí en la bolsa, de mientras. Bueno, pues aquí le voy a echar un tiro a ver si sacamos una carnada. Algo ya, pues decente para una, para un bagresón de los épicos. Ahí está, viene. Viene, 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 viene. Uy, esta está buena para la carnada, eh. Esta va a ser la carnada. Vamos a llevarla, una carnada de buen tamaño, como pueden ver ahí. Carnada. Viene. La carnada. Ahí está amigos, este vamos a usar de carnada para los bagres. Si es que logro llevarla a la orilla. Es muy grande tal vez, para usarla completa, pero bueno, vamos a ponerla de carnada, venga. Vamos a troncharla y a meterla, a ver si saca algo bueno. Un hombre primitivo tratando de llevar su pescado. Carnadita, vámonos. Amigos, venimos en serio. Silla para esperar. La caña para la carnada. Carnada, carnada, pues, decente y hasta sombrilla trae acá mi compa. Entonces, vamos a armar un camping ahí. Y, bueno, un camping, un lugar de espera para el pique del bagre grande, esperemos. En pleno mediodía, ahorita te rebota el calor de los lados y de abajo. Está haciendo muchísimo calor aquí a mediodía, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Crees que me aguante? Sí. ¿Sí? ¿Me lo llevo de lancha o qué? Sí. Aquí hay pescados, aunque no lo creas. Yo creo que hasta con la de fly los pudiera sacar, en este pozo. Creo que me parece que aquí es un buen spot para armar todo. Vamos a dejar los pescados aquí, para que estén fresquitos. Mira, aquí ya hay un hueso de bagre, aquí es donde puse las cañas. No, ahorita vas a ver, deja que lo arme bien. Lo clavo en el concreto. A ver. Digo, no todo es perfecto en la vida. Yo no me aguito a esperar aquí, así nomás, unas seis horas hasta que pique un bagre. Voy a armar mi arreglo, traigo una caña aquí extra heavy, ocho pies, para swing bait es esta, pero el día de hoy va a traer un carnadón brutal. El carnadón más grande que ha visto esta caña. Y ahora vamos a ver si puede sacar un bagresón de, pues de buen tamañito. Vamos a ver. Bueno, antes voy a agarrar un pedazo de líder. Traigo líder como de 50 libras, yo sí vengo a pescar un monstruo de río. ¿Te parece Jeremy Wade? ¿De joven? No, ahorita. Un saludo para mi compadre, el Jeremy Wade. Gracias a ti, estamos aquí. El arreglo consiste en algo muy sencillo. Plomo de huevo, de una onza. La clave es que esto se mantenga en el fondo y no se mueva. Corredizo, va a quedar ahí libre. Voy a amarrar un destorcedor. Y ahí voy a amarrar, esto es para evitar que el plomo llegue a la carnada. Es para que queden separados el destorcedor. Y para evitar un poquito ahí, pues todo el... ¿Cómo se dice? Toda la memoria que pueda generar la carnada y el estarla recogiendo. Aquí amarro el otro pedazo de línea que sacamos. Y aquí va a ir el anzuelo. Un anzuelo circular, grande, para poderle poner carnada grande. Ahora no sé de qué tamaño es, lo compré al tanteo. Bueno, es circular para que se agarre como de la orilla de la boca del pez. Esto es porque la verdad es que no tenía pensado llevarme estos peces ahorita. Entonces, por eso elijo el circular. Porque con ese prácticamente tú puedes elegir cuál te llevas y cuál no. ¿Cómo funciona? Porque es muy interesante. Ustedes se hacen cuenta que... Supongamos que el pez ya se comió toda la carnada. Que fuera mi mano, su boca. Entonces, esto se desliza así. Y hasta que no llega a la esquinita, se clava. Hasta que no llega a la orilla. Mientras que esté, pues, adentro. Puede pasar por así. Miren, vean cómo pasa sin atorarse. Y cuando llega a la orilla, ahí. Ahí es donde se engancha. Es como funcionan los anzuelos circulares. Y es por eso que se recomienda mucho para el Captura y Libera. Este tipo de anzuelos. Anzuelo, plomo, destorcedor. Ya está todo. Solo falta, pues, obviamente, lo más importante. Carnada. Le voy a meter primero la cabeza. Me voy. Y quiero ver si saco algo grande. Deseenle suerte a esta carnada. No tengo ni idea de cómo se hace esta pesca. Y dejen en los comentarios. Si alguien sabe, díganme en qué me estoy equivocando ya. Pues, bueno. Esta cabeza se va a ver qué hay por aquí. Que llegue a fondo. Le sacamos línea. Ahí está en el fondo. Y ahora sí es a esperar. Uno se sintió muy grande. Pásame la otra caña. Voy a armarla. Es más, tígame paro. Es que si le pierdo la tensión... No, no, no. Tígame paro tú con esa madre, güey. ¿De qué? Es que, amigos, no puedo dejar de poner atención aquí en la caña porque me pican así de la nada. Y sentí un pique de un pescado que recogió la cabeza entera. A ver, vamos a ver qué más hay. Entonces, ahorita hay que estar al tiro. Uy, allá. Uy, allá están brincando lovinas grandes, ¿eh? Grandes. Pegadas a la caña. Sí. A ver, tráela. Nomás le dieron llegues por ahí atrás. Oye, pues sí le han comido algo, ¿eh? Pero en realidad no le han... No le han llegado así bien, bien. Yo digo que, ¿sabes qué? Hay que quitarla otra vez. Quítala esa. Hay que cambiar de carnada. Hay que ponerle otra parte. Más como de en medio. Sí. Quítasela. Y le cortamos otra parte como lo de en medio. A ver qué tal. Al cabo ahí tenemos... Te cedo el trono un rato. Me le dieron. Me le dieron. Creo que me arrancaron el pedazo, ¿eh? ¿En serio? Sí. Mira, algo me dejaron. Lo voy a volver a tirar. Y no tan lejos, ¿eh? Mi error fue que no dejé que se lo comiera porque le había cerrado el carrete. Hay que dejarlo a que corra cuando lo coma. Como ahorita, ¿ve? Se lo están llevando, se lo están llevando, güey. Viene, 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 viene. Llevo, llevo, ¿eh? Uy, graba, graba, ¿eh? Uf. Uf. Traigo, ¿eh? Con la caña de spinning de río, ¿eh? Pues, no sé. No lo... Es que no tengo experiencia pescando estos pescados. No sé cuánto jalen, pero, uf. Acabamos de pescar nuestro primer bagre. No es tan pequeño, güey. No, oye, está grandecito, ¿no? ¿Qué le pedo? ¿Un kilito y medio? ¿Dos kilos? Como dos kilitos casi, dos kilos. Aguas, ¿eh? Sí, se muestra. Ay, lo tengo que soltar porque tienen espina. Tienen espinas dañeras. Estos. Nada mal, ¿eh? Para ser nuestro primer bagre, nada mal. Definitivamente, pues, sí jalan estos animales. Y yo creo que puede haber más grandes, ¿eh? Una locura. Nunca había sentido tanta acción de bagre como aquí. O sea, literal. Primeros tiros a la cabeza gigante le dieron. Y ahorita con la tripita salió. Vamos a seguir con la carnada grande, ¿no? Hay que meter las dos cañas a pescar. Pero ahí está. Muerden, ¿eh? Muerden. Guacala. Troncheado. Buena. Son unos brutos estos, al parecer. O es mi percepción. Me dejó todavía un poquito de lo... De lo que traía hace rato. Lo voy a reciclar. Ahí está. Oh, no. Se me enredó. Ahí está. Guacala. El bagre es lo que le gusta. La bici ha sido el efectivo, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién corto, papá? Deja que se lo lleven. Ábrele el carrete. Que se lo coman. Yo también ya traigo. ¿Esto no está mal? Traigo otro. En la mochila. No, esta cosa es un dulce, ¿eh? Están todos aquí. Sí, poquito. Pero están de muy buen tamaño, ¿eh? Y con la cañada de río, con la de megafines. No, sí está más chiquito, ¿no? Se agarran así de la orillita. Y mira cómo se va. Adiós. Tienen su resbaladero aquí. Mi pachis, ahorita te le van a dar, ¿eh? Sí. Es que le metiste tú una carnada, pues, más... Más choncha. Uy. Uy. Y con la cañasta está bien divertido, ¿eh? Y con la cañasta está bien divertido, ¿eh? A ver si no me llega uno gigante y no lo puedo sacar por la caña, eso sí, ¿eh? Se revienta, ¿no? Sí. Aquí es la cueva. No, ¿saben qué? Es gracias a las vísceras que metimos aquí. Yo creo que por eso hay tantos, ¿eh? Igual que el segundo. Está infestado de bagres este muro. O sea, está más grande que el primero, incluso. No. Espérate, qué cabezón. También en los cetones. Ahí está, amigos. Vean a la cabeza este bagre. Vean nomás. Dejen en los comentarios qué tipo de bagre es. Yo no pesco estos nunca. Literalmente es la primera vez que voy tras ellos, así que lo voy a liberar. Ahí está. De regreso. Está infestado de bagres. ¿Tres tiros? No, dos tiros, ¿verdad? Dos tiros, dos. No, tres ya. Llevo trece, me hace. Tres seguidos sin sacar la carnada. O sea, bueno, sí. Con la misma carnada. Con la misma carnada. Luego, ve, tenía un dropshot y ya se me enredó y ve lo que se hizo, ve. Ve lo que se hizo. De que se hizo una bola con la línea, pero quedó anudada la carnada y ya no se suelta. Está de lujo, eh. Está chiquito, también por eso lo están comiendo. Pero es que no le dejes de tirar ese para ver si sale uno de la verdad, ¿sabes? Siento que sí hay. Si hay tanto, tira aquí cerca, no tan lejos, güey. Eso sí. Una vez fui a pescar con el Quique Grande y el Pesca de Mente a los bagres. Y vieras qué horripilante estar prácticamente todo el día en una presa color chocolate. Con una caña en la mano, sin sentir nada. Ahorita ya me siento... Un poco realizado. Sí, me siento como que ya pasé ese nivel. Yo creo que ya lo llevo. Y lo llevo, lo llevo, eh. Lo llevo. Está pequeño este, no está jalando nada. Ah, mira, un bebé. Pero bueno, se lo dedico a mis compas. A mis compas, el Quique Grande y el Pesca de Mente. Por aquella vez que no conocimos estos, miren. Mira nomás el snack que traigo ahora. Mira lo que tengo en el menú, mijo. Pero esto tiene figura, parece un sushi volador, güey. El pechito. El pechito del Brutus. Véalo, güey. Está bien, perro, güey. Ve cómo se sacude, güey. Yo diría que recógele. Más, ¿no? Más. Estoy conmigo. ¿Seguro? ¿No lo sientes? ¿No lo sientes? Sí. Sí, lo llevas, lo llevas. Dale, dale, dale. Recógele más para que se enganche más. No, se zafó, güey. No, me digas eso, carajo. Se zafó, güey. Se zafó, güey. Estaba grande, güey. No, güey. ¿Todavía más se lo tienen que comer? Voy a ver si me dejaron algo, ¿eh? No me dejaron de carnal. No, no me dejaron de carnal. Bien pegado. Ahí está. Estaba en la cueva, ¿eh? Uy. En cuanto salió de la cueva, ¿eh? Lo agarró algo. Mira. Sí. Voy a ver que se lo coman más ahora. Ya me lo escupió, creo. ¡Oh! 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 Estoy viendo a ver si en una de estas en un tiro no sacó algo que sí esté así como que imparable. Está bien, muy bien. Está igual. Pues está, creo que mejor, ¿eh? Sí. Un poquito. Les gustan las agallas. ¡Y ya no tenemos carnada! Vamos a sacar más. No, si es más grande, ¿no? Un poquito, pues, pero... No, sí, esto es más grande de hoy día. Hasta ahorita, ¿no? Es que ve, con ese pechito... Déjame, lo subo por acá. Tiene su resbaladilla. Por aquí, por aquí. ¡Ay! Cuidado con Brutus. Tíralo, tíralo a Brutus de mientras, ¿eh? ¡Oh! ¡Dele la cabeza, viste! ¡Oh! Me mordió, le hice así y no se soltó. ¿No viste? Me arranca casi el dedo, güey. Muerden y se sostienen. Es que está peligroso por las espinas de un lado. Vean este bagre, veanle la boca, ¿eh? Vean estos animales. Están de muy buen tamaño, ¿eh? Adiós. Te hacen daño estos en las manos, ¿eh? Pero ahí viene. Pero miniatura, ¿no? Está súper. ¿Sí traes algo? Sí, güey. Bueno, mi pachis, en tu última fondeada. Ya nomás me falta recoger la caña grande, la carnada grande, y guardar todo. Por ahí están las pinzas, ¿eh? Y se enganchó, güey. ¿Eh? Y se enganchó, se enganchó con el, con el pichico loco. Se le enredó en el bigote, ¿eh? Acá está el anzuelo. ¿Qué? Oye, es cierto. Está enredado en el bigote. Ni siquiera, ve, está enganchado. Mira nomás los bigotillos. ¡Oh! Está vomitando. Adiós. ¿No? Vale, dale, vale, vale, vale. ¿Qué es esto? No, eso sí es del kinder, ¿eh? Con las miniaturas hasta ahora. Se encogieron. Como debe de ser, aquí desde mi silla, voy a lanzar a... Voy a lanzar este pequeño a las profundidades del hoyo, a ver si sale algo... pues algo decente. Ahí está. Así de fácil se termina este video. Perdí todo mi arreglo, mi líder, todo, y ya no hay carnada. Pero amigos, me divertí pescando bagres por primera vez. Dejen en los comentarios qué tal les pareció esta pesca. Es la primera vez que la practicamos, o bueno, es la segunda vez que la intentamos, la primera que lo logramos. Dejen ahí qué les pareció. Y pues muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Recuerden que allá abajo está en la descripción todas nuestras redes sociales para que nos sigan también en Instagram, en Facebook, en TikTok. Todo está allá abajo también. Y pues nos vemos en la próxima. Adiós. Y un saludo grande a los compas de Sinaloa y aquí seguimos en sus tierras. Nos vemos en la próxima. Pásame la viatula ahí. Se acaba la carnada y se acaba la diversión. Vamos arriba.